Mozambique ha crecido notablemente desde el final de sus 20 años de guerra civil, pero no todos sus ciudadanos gozan de las nuevas oportunidades. En áreas remotas de Mozambique, muchas mujeres y adolescentes dan a luz en su hogar sin acceso a atención médica. Cuando hay complicaciones, corren el riesgo de sufrir un daño devastador llamado fístula obstétrica, que ocurre durante un parto prolongado. Quienes resultan afectadas padecen incontinencia crónica y en la mayoría de los casos tienen un mortinato. Después de dar a luz, mi bebé estaba muy débil y murió. Pedí ayuda, estaba muy trastornada y me di cuenta que no podía caminar. En Mozambique, más de la mitad de las adolescentes se casan antes de los 18 años, una de las tasas más elevadas de matrimonio infantil en el mundo. Estos matrimonios infantiles también son un gran problema porque las niñas no están preparadas para embarazarse, sus cuerpos no están listos y no pueden tomar las mejores decisiones para el bebé. El doctor Michake Martín Tembe fue capacitado recientemente en la reparación de fístula como parte de la campaña coordenada del UNFPA para acabar con la fístula. En los primeros tres meses de 2013, el doctor Tembe ya había tratado a casi 20 pacientes, muchas de ellas como es cita, adolescentes. Si mejoró, espero tener hijos algún día. Vendría a la clínica para poder recibir asistencia y dar a luz a mi bebé en mejores condiciones. Eso es lo que espero. Y su deseo podría cumplirse. Después de una operación exitosa, muchas mujeres pueden reanudar una vida normal y tener niños.